Música Esta es mi story time de papá soy gay En este video voy a contar la experiencia que yo tuve al momento de decirle a mi papá de que soy gay Voy a explicar como fue el proceso de como me decidí a que él lo supiera Y de como fue su reacción, como fue la mía, que pasó después Porque si fue algo difícil, yo creo que para cualquiera que me esté viendo y que ha pasado por todo esto Sabe que es un proceso difícil y que no se puede llevar a veces tan fácil Y más cuando viene, viene de una familia que es un poco tradicional, un poco religiosa Ustedes saben que hay muchas cosas por las cuales a veces este tema se vuelve un debate Cuando mi opinión es que en este pleno 2017 la homosexualidad ya no se tiene que debatir Sino que es un tema simplemente de respetar Todo pasó, acaba de suceder En el mes de agosto, todo el mes de agosto yo empecé a sentir como una gran necesidad De que mi papá ya supiera de que yo soy gay Y más porque en ese mes yo empecé a decirle a más gente Le empecé a decir a mis primos, le empecé a decir a otros amigos que no sabían Le empecé a decir a compañeros del trabajo Pero solamente faltaba una persona que lo supiera Y lo que yo pensaba era de cómo puede ser de que otras personas que son menos importantes que mi papá Están sabiendo antes que él Cuando nuestros papás son como que las personas más importantes que tenemos Y sin embargo a pesar de que él es muy importante para mí No sabía este secreto, se podría decir, mío Así es que a causa de eso yo empecé a sentir todo el mes de agosto una gran necesidad de decirle De que yo era gay Porque también empecé a sentir en ese mes que yo estaba viviendo como que Se podría decir una doble vida Porque pues al momento de esconder lo que eres Tienes muchos secretos No mientes Por ejemplo cuando yo salía Yo le tenía que decir a mi papá que iba a otro lado Que iba con tales personas Pues cuando no era cierto No sé A mí no me gustan las mentiras Y sin embargo yo estaba cayendo en eso con tal de que mi papá no supiera Entonces todo eso como que empezó a Ya no a gustarme Ya no me sentía cómodo siendo así Estar haciendo eso Y fue cuando me entró mucho la necesidad de decirle Bueno les mencionaba que como a mediados de agosto Yo tuve como que Le dije a mi mamá Que ya estaba como que listo De decirle a mi papá Pues la verdad De que ya no quería como que ocultarle nada De que ya no quería Pues seguir ocultando esto Hasta eso que mi mamá me dijo No pues Yo ya no puedo detenerte Ya tienes Ya estás grande Ya tú decides ¿Sabes? Entonces Fue ahí cuando le dije Ok Pues entonces lo voy a hacer Lo malo de todo fue que mi mamá se puso bien nerviosa Se puso muy A cada rato me preguntaba ¿Y cuándo le vas a decir? ¿Y cuándo le vas a decir? Y yo No sé Lo único que sé Es que va a ser Antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el 5 de octubre Y pues mencionaba que estábamos Estábamos a mediados de agosto Dije así es que pues tengo todo Tengo todo septiembre para pensar qué día ¿no? Pero no sé qué pasó La verdad No sé qué pasó en mí Que yo ya senté una gran necesidad de hacerlo Hasta que fue el primer viernes de septiembre Que fue el 8 de septiembre de 2017 Cuando de repente yo me sentía ya muy mal Yo dije no ya Yo ya no aguanto Y le mandé un whatsapp a mi papá Y le dije ¿Sabes qué? Necesito hablar contigo Pero necesito que sea una plática solamente tuya y mía O sea sin que esté mi hermano Sin que esté mi mamá Y que no sea en la casa Ya mi papá pues Sí como que le dio la incertidumbre Y me dijo ¿Pero de qué se trata? Si quieres Veme diciendo Para afinar detalles Mi papá habla muy así ¿no? Como muy analista Muy Dije no Todo te lo quiero contar Cuando estemos en persona Entonces Ya Nos citamos En un café Fue en un café que está aquí Aquí cerca de mi casa Y nos quedamos a vernos a las nueve de la noche Les decía que era viernes Dije ok Por mí perfecto Yo a mí me urgía decirle de ya Ahí sí apliqué ahora o nunca Porque tal vez después ya ni iba a atrever Pues ya En eso pasó el tiempo Llegó Eran las siete de la tarde Y en eso me envió un mensaje Oye ya estoy a diez minutos del café Si te voy a ver a esta hora Y yo Híjole son Eran las siete Habíamos quedado que a las nueve Así es que Le dije sí Le dije está bien Se adelantó la hora Y ahí fue como cuando Cuando ya me puse más nervioso Yo ya estaba hasta dudando De que se iba a poder hacerlo Y ya Hasta que lo vi Ahí estaba ya en el café Él llegó primero Y Y pues ahí viene la parte difícil Yo Con mi papá Pues lo vi todo Y Estaba yo muy dudoso en decirle Ya en el momento Yo ya tenía mucho miedo Dije no Creo que no es buena idea Creo que debo esperar más Pero no sé Simplemente como que agarré valor Y me atreví Pero obviamente Tuvimos una plática antes Muchas personas Tanto como familiares Y amigos Que ya sabían de mí Pues me decían De que es que tu papá Ya debe de saber Eres su hijo Cómo no se va a dar cuenta Cómo esto Y haciendo caso A lo que me estaban diciendo Yo como que traté De sondearlo Para ver si el mismo Me decía que Ah Me imagino que ha de ser esto Me imagino que No sé No pude Nunca agarró Las indirectas Y dije Chin Esto es más difícil Y va a tener Que ser explicado Con peras Y manzanas Así es que Pues entonces Seguí Seguí con la plática Yo con mi papá No he sido A veces muy unido Por cuestión Esto De que Como les dije Esto te conlleva A tener muchos secretos A no contarle tus cosas Porque cómo le vas Porque cómo le vas a contar Tus cosas A alguien que no sabe De ti Entonces Yo así empecé A decirle Que yo desde hace Mucho tiempo No siento que haya Una química O un acercamiento Entre él y yo Simplemente Lo he visto Casi siempre Como un papá Pues Cómo les puedo decir No con No con el que pueda Arreglar el coche No con el que puedo Salir a un lado Simplemente Un papá Que Pues sé que está ahí Y que Y que tengo su apoyo Pero no en Cosas como Sentimentales Se podría decir Así es que Yo empecé A decirle así De que Yo así me sentía Desde hace mucho tiempo Y que yo Sentí una gran barrera Con él Cosa que no pasaba Con mi mamá O con otras personas Que también son De mi familia Yo le empecé A decir Tú a qué crees Que se debe Que existe esa barrera Entre tú y yo Yo esperaba Que me dijera Es que yo siento Que tú algo Tienes O algo escondes O algo no me quiere decir No Mi papá siempre me dijo Que para él Todo estaba bien Que para él Todo estaba normal Y yo Cómo puedes decir Que todo está normal Si tú y yo No tenemos un acercamiento De padre e hijo O sea Que se supone Que debe de haber Así es que Para él No sé en qué mundo vive Yo creo que en su mundo De De que todo está súper bien Y así que No pude Como que Dar A ese punto De que Ah Es que yo sé Ciertas cosas de ti Que tú no me has dicho Como Mucha gente me dijo Que Pero pues yo Después me di cuenta De que no se imaginaba De que yo era gay Así es que Fue un punto Fue un punto muy fuerte Y muy cañón Que tanto Él como yo Pasamos Antes de decirle Yo soy una persona Que tiene siempre Un plan B Yo estaba como que Preparado En caso de que No De la peor reacción Yo estaba ya listo Yo ya sabía Lo que iba a hacer Al momento de que Él no De que yo no tuviera Su apoyo Yo ya sabía Lo que iba a suceder Y pues hasta Mi plan era Como de irme De la casa Porque pues no podía Estar viviendo Con alguien Que no está Feliz con lo que soy Eso fue lo que yo El plan que yo hice Fue muy difícil Fue muy difícil Porque al momento En que tú estás Con la idea De que ya te puedes Ir hasta de tu casa Por esta situación Híjole Si es algo como de No puedo creer Que yo esté viviendo Esto O no puedo creer Que a mí me esté pasando Pues ya Ya Entré tanta plática Diciendo sobre Estas barreras Yo me di cuenta Que mi papá No tenía ni idea Hasta que ya llegó El momento De decirle Tres veces Tuve un nudo En la garganta Del miedo Que me daba Y no podía decirle Tres veces Me sucedió De que ya estaba A punto A punto de decir Esa frase difícil De que Soy gay No podía Se me atoraba aquí Tenía un nudo En la garganta Me daba muchísimo miedo Yo sentí Más que nada Miedo Fue un miedo Impresionante Un miedo Que jamás yo había sentido Yo creo que Por la persona De que se trata Porque yo a mi papá Siempre lo he visto Como la persona Más grande Lo he visto Como que la persona Más No sé Al que yo le tengo Mucho respeto Al que yo le tengo Mucho Pues así Así es que Tenía muchísimo miedo Creo que yo nunca Había sentido Tanto miedo En mi vida Tres veces Se me atoró La frase aquí No podía decirla Y para no hacerles El cuento más largo Mi papá ya estaba Desesperado Me decía Ya Ricardo Lo que sea Dímelo Y pues ya Al momento De que De que por fin Yo no sé Cómo pude Ya le dije Ok Me dije Lo que sucede Es Que soy gay Cuando le dije eso La expresión Que hizo Me dolió tanto Que me dio muchas ganas De llorar Yo dije No hay 20 Es que acabo Me sentí muy culpable Dije Que acabo Que acabo de hacer O sea Esto está mal No debía haber hecho esto Porque su expresión Fue de dolor Fue de tristeza Cuando se lo dije A ver si puedo interpretar Esta reacción Hizo esto A ver Enfócame Hizo esto Espera Me di Ok Le dije la frase Y sus ojos Fue así Así Se quedó Un buen rato Pensando Callado Se quedó Sin decir nada Y yo igual Yo con ganas De llorar Enorme Dije No, no inventes No debía haber hecho esto Ya me estaba arrepintiendo De haberlo hecho Yo no quería Como que causarle Este gran dolor a él Y ya hasta que por fin Salió como de ese De estar tan serio Y de estar así Reaccionó Y Y ya Se me quedó viendo Y nada más así Viéndome fijamente Y yo así Con ganas de Ay Dios Y ahora que Empezó como que Las típicas preguntas Que Que a veces nos hacen ¿No? Que desde cuando soy ¿Quién sabe? Pues le fui respondiendo Poco a poco Y le dije Mira ¿Quién sabe? Sabe casi todos Menos tú Sabe mi mamá Sabe mi hermano Sabe mis primos Ciertos tíos también Tú eres De las pocas personas Que no saben Y Y me pregunto ¿Desde cuándo sabe tu mamá? Yo le dije Mi mamá sabe Desde hace años Desde A finales del 2009 Y Y me dijo ¿Y qué te dijo? Le dije Pues Obviamente yo sé Que es un proceso Para cualquier padre Saber una noticia Así sobre tu hijo Yo creo que Les vienen muchos pensamientos Pero pues Desde el inicio Ella me mostró su apoyo Ella me mostró su cariño Y siempre estuvo conmigo Mi hermano igual Desde que le dije A mi hermano Con mi hermano Sucedió algo bien bonito Porque Yo a mi hermano Le llevo Mucha edad Le llevo como Ocho o nueve años Y como nos Llevamos tanta edad Como que nunca Habíamos sido muy Unidos Como que Pues él está en otro rollo Yo ya estoy en otra etapa Pero había muchos secretos Que yo pues A él no le podía decir Porque pues Él tampoco sabía Pero Algo muy padre Que sucedió con él Fue que cuando yo le dije Lo que era Estas barreras con él Se rompieron Como no tiene ni idea Es cosa de que De que ahora nos contamos todo De que yo le doy consejos Él me aconseja a mí Las barreras se rompieron Y ahora sí Puedo decir que Parecemos hermanos O sea Ahora sí Apenas ahorita Puedo decir que 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 somos unidos Y que ahora sí Somos como hermanos Yo creo que Yo creo que En mis grandes Anhelos Era que eso sucediera Con mi papá De que esas barreras Que tenía con él También se rompieran Y que ahora sí Le pudieras platicar cosas Pero con él sucedió Algo muy diferente Yo creo que Cada persona Tiene su mentalidad Y creo que Con él no sucedió eso Porque pues primero Él Nació en otra etapa Nació en otra época Nació con otras ideas Nació con una En una familia muy religiosa Creció con todas esas ideas Entonces Eso hizo que para él Este proceso sea más difícil Pero bueno Siguiendo con lo que pasó Aquel día En el café Bueno Entonces Les decía Que Lo que le platiqué A mi papá Fue eso Que Yo lo que quería Nada más Es un proyecto de vida Con mi pareja Como cualquiera No sé A qué venían tantas preguntas Sobre eso No sé qué se imaginaba La verdad Sepa La verdad Ahí sí no sé ¿Qué más me preguntó? Me preguntó Me dijo como que Varias cosas de Me empezó a sacar Cosas religiosas Me empezó a sacar Cosas religiosas Me empezó a decir Hablar sobre que no Todos nacemos pecadores O sea Yo la verdad Con lo que me estaba diciendo Sentía que Me estaba diciendo Que era como que Como que pecada Para que entiendas O sea como que Como que es una prueba Que Dios a mi me dio Como para combatir Eso No me estaba gustando mucho Lo que me estaba diciendo Porque son ideas Muy retrógradas Muy anticuadas Y que no son ciertas Porque yo Siempre he dicho La homosexualidad no es una enfermedad Es algo que uno no elige Simplemente así naces Porque creo que Y todos los que me están viendo Yo creo que Si fuera de elegir Nosotros no elegiríamos Una vida difícil Y más para Alguien que tiene Una familia muy tradicional Muy religiosa Muy todo eso Entonces Mi papá Me empezó a Yo le dije a él Quiero que te quites De la cabeza Que yo me hice Yo así nací Porque tengo recuerdos Muy En mi niñez Que Desde cuando Me empezó a traer Mi mismo sexo Y eso fue Desde el kinder O sea Eso quiere decir Que yo no me hice Yo así nací Y yo siempre He tenido la idea De que así Nace uno Y le dije eso a él Así es que Quítate Esa idea Me dije Porque esa idea No es cierta Él me Me insistía De que muchos Si se hacían De que muchos Si Y yo sobre eso De las personas Que según eso Se hacen Gay Yo la verdad No creo Yo más bien siento Que ya son así Desde antes Y que no se habían Destapado O O le O le escondían ¿Cómo se dice? Le tapaban el ojo Al macho Yo siento que más bien Son personas Que no se atrevían A salir O que no se atrevían A Pues a decir Lo que eran A aceptarse Tal y como son Yo siento que más bien Eso pasa con las personas Que según eso se hacen Es mi manera De pensar Tal vez Hay personas Que piensan Diferente Pero es mi manera De De ver las cosas Sobre este tema Y algo así Le intenté Recalcar a él Le intenté Como que Explicar Para que entendiera Un poquito Sobre esto Pero la verdad Si se mostró Como tener una Una mentalidad Algo cerrada En ese tema Y Y así Me En El día viernes No hubo Tanta Tantos problemas Sobre el tema Porque Porque al final Me dijo Que él me aceptaba Tal y como era Que él me Que yo era su hijo Y que me iba a querer Tal y como yo era Que me aceptaba Y todo Pero que era algo Que a él no le gustaba Que era algo Que Que por ejemplo Él nunca me quiere ver Besando un hombre O abrazando un hombre Entonces me puso condiciones Me puso condiciones Me dijo Ok Yo te acepto Y todo Tal y como eres Pero Hay tres condiciones Que te voy a poner La primera fue Que No quiero que me presentes A tus novios No quiero que me presentes A tus parejas Porque yo no quiero Saber nada de eso La segunda No quiero Que Que lleves Hombres a la casa O sea No quiero No quiero que lleves Hombres a la casa No quiero conocer a nadie O sea No quería Para nada Conocer nada De mí En esa parte En ese aspecto Y la tercera Condición que me puso Es No quiero que te hagas mujer Esa sí se me hace Como que Algo así de No inventes Es en serio ¿Por qué? Porque yo soy hombre En toda la extensión De la palabra Solamente que me gusta Mi mismo sexo O sea No por ser gay Ay ahora sí Me voy a poner pelucas Me voy a maquillar No voy a vestir de mujer Porque ese es otro asunto O sea Eso se llama Travesti Una cosa es ser travesti Otra cosa es ser gay Hay heteros Que se visten de mujer Simplemente para mantenerse Esos son travesti Hay unos que también son gay Y se visten de mujer Pero no es mi caso No es mi asunto Yo respeto Yo respeto a todo el mundo Yo respeto a los bisexuales A los transvestis A los transgéneros A los gays Lesbianas Lo que sea Yo creo que cada quien Debe vivir su vida Como quiere Sin dañar a los demás Mientras tú no dañas A otra persona No dañas a terceros Tú vive tu vida Sé buena persona Y ayuda a los demás Es mi manera de ver las cosas Y es algo que yo le dije a él Cuando me empezó a sacar Las cosas religiosas Yo le dije Y sabes qué Yo te voy a decir una cosa Si eres muy creyente de Dios Porque me dijo Tú no crees en Dios O qué onda Yo le dije Sí creo en Dios Sí creo en un ser supremo Sí creo en todo eso Pero no soy seguidor De una religión Porque la religión No hay ninguna religión Que me convenza al 100 O sea No hay una que diga Wow Yo quiero pertenecer A esta religión Yo quiero No No hay ninguna Porque Cualquier religión Tiene sus peros Y yo la verdad No me siento a gusto En ninguna Y yo siento que una religión Como que te limita Siento que limita A las personas En cuestión de mentalidad Siento que una persona Debe ser abierta Debe ser Debe vivir al corazón Abierto Y una religión Como que te lo cierra Como que te crea prejuicios Como que te crea No sé No estoy tampoco En contra de las religiones Y ando diciendo No En contra de la religión Pero Yo no sigo ninguna Por ese motivo Es mi manera de pensar Y yo le dije a él Te aseguro Que al Que al Que al Allá arriba Le interesa más Tu corazón Los sentimientos Que tú tienes Si tú ayudas A alguien Si tú eres buena persona Si no le haces daño A alguien Yo creo que eso Le interesa más A Dios Si es que crees en él O en lo que tú creas Creo que cualquier cosa Lo que más Interesa Es que tú seas bueno Un buen ser humano Y no Con quien andes A quien ames A quien quieras No eso Se me hace algo Muy superficial Se me hace algo Muy No sé Yo creo que Al de allá arriba Le interesa más Tu corazón Tus sentimientos Y no con quien andes O a quien ames A fin de cuentas Es amor ¿No? Eso fue lo que yo Le expliqué a él Y que esa era Mi manera de pensar De ver las cosas Ahí sí como que Mi papá y yo Somos muy diferentes Él tiene una forma De pensar muy diferente A la mía Y no trato de cambiarlo O sea Él ha vivido así Toda su vida Y es muy difícil Hacer que alguien cambie Yo creo que Es más Yo creo que las personas No cambian Yo creo Si evolucionan Si maduran Pero cambiar su Forma de ver Las cosas Es muy complicado Yo nada más Le di a conocer Mi idea Otra de las cosas Que me dijo Fue es que Pues Es que me preocupo Por ti Me preocupo Por cómo va a ser Tu vida Vas a sufrir mucho Vas a sufrir Bullying Vas a sufrir Discriminación Vas a sufrir Esas cosas Que no deberías Sufrir Y Y yo no sé Por qué Pero Ah también me dijo Te van a hacer A un lado Te van a hacer No sé Qué se imaginó Él Como que Mi vida Es demasiado difícil Y pues Lo que le dije Papá Es que He vivido así Siempre O sea Esto no es de ahorita Más bien Ahorita Te lo estoy contando Pero Soy así toda mi vida He sido así toda mi vida Así es que He sido muy inteligente En Elegir a las personas Que quiero De amistad Y gracias a eso No he sufrido De bullying No he sufrido De Pues de que me hagan Un lado De que me hagan Aparte Porque He sido inteligente De estar con personas Que me apoyan De estar con personas Que me quieren Y yo creo que Gracias a eso Me he evitado Toda esa parte Que me dijo Él Y se lo expliqué Y eso fue lo que Le dije Yo sí le mencioné Y creo que fue un error Habérselo dicho Porque De toda la plática Que he estado diciendo Se quedó solamente Con esa idea De que alguna vez Como en el 2010 Más o menos Yo sí llegué Como que a reclamarle No sé si a Dios A la vida Al techo O lo que tú quieras Sí le reclamé Del por qué a mí Me hiciste así O sea Por qué entre tanta gente Que hay en el mundo Tanta gente Que tiene una familia Más abierta Padres más abiertos Por qué me elegiste a mí Siendo que yo Tengo todo lo contrario Tengo familia tradicional Mexicana Tengo familia Que no ve bien esto Y sin embargo Me elegiste a mí Para ser así O sea A mí Que se me dificulta más Y eso fue lo que Yo le dije a mi papá Alguna vez sí reclamé Eso Alguna vez sí Pero pues con el tiempo Vas madurando Vas Vas teniendo experiencias Y tu mentalidad Va cambiando Va cambiando Te vuelves Un poquito más Pues sí Más experimentado Se podría decir Y ya ves como Que qué camino tomar Este camino no me conviene Este sí Vámonos por acá O sea Ya vas madurando Es madurez simplemente Y experiencia Y eso fue lo único Que le dije Y yo le dije a él Ya después de Retomando las condiciones Que él me puso Yo le dije Mira Sobre tus condiciones Así como tú estás Respetando lo que yo soy Y que me estás Aceptando tal cual soy Yo voy a respetar Tus condiciones Nunca te voy a presentar A mis parejas Nunca voy a llevar Un hombre A la casa Y la tercera Es así Quítatela Yo no quiero ser mujer No me quiero vestir de mujer Ni me quiero maquillar Ni nada O sea Eso sí Es otro rollo Ese es otro libro Ese sí Quítate esa idea Eso sí No tienes por qué Ponerme en condición Porque no Tú Yo siempre voy a hacer Como me conoces Y Y eso sí Eso sí no Solamente las otras dos Sí te las respeto Y pues nunca vas a conocer Mi vida amorosa Sí me puso un poco triste eso Porque fue En ese momento Sí me vino a la mente De que Entonces para qué Te estoy platicando esto Porque si no quieres Conocer nada De mi vida amorosa O de mi vida personal Pues te voy a tener Que seguir mintiendo Te voy a tener que Bueno pero si voy a ver A mi pareja Te voy a tener que decir Ah voy a ver unos amigos O sea Sí me entiende A lo que voy O sea Fue como que Si está valiendo la pena Esta plática Pero bueno Para no hacerles El cuento más largo Del día viernes 8 de septiembre Son fechas que nunca Se te olvidan Yo lo que hice fue Pues Terminamos en las condiciones Él me dijo Que me aceptaba Hasta me dijo Qué bueno que me contaste Porque vas a ver Que hasta esto va a mejorar Yo me quedé Guau Qué padre Qué padre entonces Que te conté Qué padre que sucedió esto Pero No me quedé muy conforme Cuando terminamos Porque así terminamos La plática Aceptándonos tal cual Yo sus condiciones Él Mi preferencia Pero no me quedé conforme Yo ese día Viernes Yo lo único Que festejé Fue mi valor Fue la fuerza Que tuve Y el valor Que tuve Para decirle Algo tan Tan fuerte Sobre mi vida Entonces Les comentaba Que uno conoce A su gente Uno conoce A su pueblo Y yo sé Y mi papá Es una persona Muy complicada De cualquier cosa Saca un pero De cualquier cosa O sea Se me hizo muy fácil Se me hizo muy fácil El que me dijera Te acepto Todo bien Todo padre Todo esto Dije no Tú no eres así O sea Yo sé que va a haber algo Yo algo me Dentro de mí Decía No Ricardo Algo va a suceder después O sea Estate atento A todo lo que venga Estate Preparado Más que nada Preparado Y pues ¿Qué crees? Bueno Así acabó el viernes Así acabó el viernes Y Y hace cuenta Bueno El viernes Terminó así Ya nos regresamos A la casa Todo bien Ya Todos Los dos tranquilos Yo festejando Mi valor Y todo Pero con La idea De que Algo iba a suceder Mis papás Se fueron a un café Se fueron a un café Y Ese mismo día Yo estaba Con mi hermano A mi hermano Le platiqué Todo lo que sucedió Pero Ya después fue sábado El sábado Cada sábado Visito a mi familia Fuimos con mi familia Todo relax Todo bien Pero llegó el domingo El domingo Fue muy difícil El domingo Fue el día Que yo dije No inventes Fue cuando yo dije Yo sabía que este proceso Iba a ser un proceso Para mi papá Pero yo no creí Que el proceso Iba a ser también para mí Y ahí fue lo cañón Fue ahí Fue lo que yo no tenía planeado Fue lo que yo no tenía visto Y fue lo que dije Chin Aquí sí no me lo No estaba escrito Y fue cuando dije No Esto sí me agarró Como que No 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 ¡Gracias!